Hola Lina, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todos en nuestro programa. Bueno, como todas las semanas Lina, el equipo trabaja en Lima y preparándose para este partido difícil que tenemos el día de mañana en la ciudad del cupo, ¿no? Como decíamos, que está detrás de nosotros en tercer lugar, pero tranquilos por lo que se viene haciendo en el campeonato, ¿no? Claro, claro. Suponemos que por ser considerado un partido difícil, hay mucha expectativa, no solamente en el chat, sino también en ustedes, ¿no? En la dirigencia y en el plantel en general. Bueno, sí, sí, Lina. Vamos, como te digo, no con ser notario, vamos con bastante preocupación porque la realidad es que a nosotros nos cuesta mucho jugar en alturas, eso es lo que se ha mostrado en los últimos tiempos. Vamos a tratar de revertir esta situación, ¿no? Esta vez ahí concienciaron. Todavía no hemos podido inscribir los jugadores que tenemos ahí pendientes que tenemos que tener por la próxima semana, que creo que van a estar. Ya, pero vamos con estas armas y entretrás a un buen partido, ¿no? Que es lo importante para poder sostener nuestro segundo lugar, ¿no? Claro. ¿Y qué ha pasado que todavía no han podido inscribir a los nuevos jugadores? No, bueno, hay algunas que hemos tenido que cumplir, ya de cumplimiento, que ya las cumplimos todas. Ya, por lo tanto, ya esperamos que nos den el visto bueno para poder contratar, ¿no? O sea, hay tres muchachos que están esperando para ya ser inscritos y sacar su carnet de campo. Claro. ¿Bustíos? ¿Hay un jugador que ya está entrenando con ustedes? Así es. Bustíos, Mosqueras, Mosqueras, que es colombiano, y el caso de Adán, Buelito Badajo. ¿Ellos ya están entrenando con ustedes? Sí, claro. Espero que sí. Claro, pero en todo caso, ¿la próxima fecha ya podrían jugar o todavía tampoco? Sí, la próxima fecha ya deberían estar a disposición del segundo lugar, ¿no? Claro, claro. Coméntenos, don Arturo, ¿cuál va a ser el itinerario de Unión Guaral para el Cusco? Bueno, salimos ahora en 5.45 de la tarde del aeropuerto Jorge Chávez, llegamos a la ciudad de Cusco, inmediatamente al hotel a descansar, a cenar y a dormir, porque mañana ya es muy temprano. Bueno, que el equipo descanse seguramente, ya un almuerzo muy ligero, y preparados para el partido, ¿no? Después del partido nos quedamos en el Cusco y regresamos el día domingo, creo que a las 8 o 10 de la mañana estamos en el retorno del Cusco al día. ¿Usted también está viajando al Cusco? Ah, sí, sí, bien viajado con la delegación. Claro, bueno, ¿y qué tal, pues? ¿Cómo ve usted el ambiente de los muchachos? ¿Ha conversado quizás con alguno de ellos? ¿Nos puede contar un poquito? Sí, o sea, el ambiente, como te digo Gina, hay mucha confianza en el trabajo que se viene haciendo. No solamente en lo del partido, sino en lo que se está demostrando fecha a fecha, ¿no? Lo que sí, un poco de sazón, ya por el poco apoyo del público en Guaral, que no se nota, lamentablemente en la última fecha le esperábamos mucho más, si fuera 1.200 nada más. O sea, subió 100 espectadores al partido anterior, que realmente no ayuda a lo que nosotros queremos, ¿no? Yo no entiendo la gente de Guaral, bueno, pero en fin, si viene algún problema porque la cosa es dura, y no tenemos realmente ingresos que nos permitan sostener el equipo, y ya hemos hecho un esfuerzo grande. Entonces, y si nos pasa algo, bueno, en las aficiones, pues no nos estemos quejando, ¿no? Porque pedimos que bajen la entrada, la bajamos a 15 soles, y tú viste Gina y Popular no había nadie. Todo estaba en Oriente y Occidente, o sea, no entiendo, la gente se apaga hoy en los 20 y 25, ¿ya? Entonces yo creo que hay que tomar conciencia y apuyer en el equipo, ¿no? Ojalá en el próximo partido con Grau realmente superemos las expectativas y vaya a unas 3.000 personas que realmente lo necesitamos, ¿no? Claro, ¿y podrían cambiar de localía ante esta situación que no van los pinches? Mira, vamos a verlo, vamos a ver todas las posibilidades que gobernamos, que ya nos preocupa. Nos preocupa que no tengamos respuesta en el bichaje, que nos ayude a solventar la economía del grupo. No se ve en nada, mira, que lo que nos ha quedado en este partido son 7.000 soles, que es agua para nosotros. En los gastos se fueron, no hemos podido cumplir ciertas obligaciones todavía, que esperamos por lo menos 2.000 personas en este partido y aquí 2.200. Como yo he dicho siempre, ¿no? Con 900 personas se cura el espectáculo. Ya la diferencia después de 900 es lo que nos queda de utilidad. Entonces imagínate que no nos queda casi nada. No nos queda casi nada. Y eso realmente nos está preocupando mucho, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No es una gran preocupación. En todo caso, Arturo Sánchez, ¿cuál sería su mensaje final a la comunidad chancayana, guaralina, para este partido que vamos a sostener en el Cusco? Bueno, yo lo que digo es que sigamos apoyando al equipo porque este es un partido nada más, pero no lo tenemos objetivo, pero desde el campeonato, ¿no? Ya desde el primero, creo que estamos muy bien encaminados. Ya todavía faltan muchas fechas. Lo que siga, aparte, que en el siguiente partido que podemos educar, es que acompañen al equipo. Ya, y no estemos reiterando semana a semana lo mismo, ¿no? Que nos estemos fijando en la poca existencia de público, de los pocos apoyos que tenemos, ¿no? Porque, realmente, Ina, al final habría que hacernos una pregunta, ¿no? Si estamos en esta situación, estando segundos en el campeonato, yo habría que hacernos una pregunta si realmente en Guadalajara merecemos fútbol profesional. Porque si no tenemos concurrencia, yo no sé a qué aspiramos ya a la primera. Si vamos a hacer esta situación. O sea, nosotros nos íbamos el año pasado, les probó que estaban luchando y llevaban 7.000, 8.000 personas al estadio. Entonces, nosotros estamos tratando de luchar y van 1.000 personas, ¿no? O sea, eso es muy lógico. Mira, mira, la última semana en Suyana, el equipo que está séptimo, ha llevado 12.000 personas al estadio. O sea, y su bien es una ciudad parecida a Guadalajara. Entonces, hay que tomar un poco de conciencia ya que realmente necesitamos el apoyo de nuestra visión, ¿no? Claro, pero muchas gracias, don Arturo Sánchez, y éxitos para lo que viene el día de mañana en el Cusco. Gracias, Ina. Gracias. Un saludo a tu padre y a todas las aficiones de Guadalajara y Shanghái. Y estemos ante todo el partido que empieza mañana en la tarde. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias. Hemos de nuevo, Donnie. En Líder Noticias, con don Arturo Sánchez, es presidente del Club Esport Unión Guadalajara.